Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola a todos, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro seminario semanal. En este caso nos ha tocado el día de hoy, martes, 22 de junio. Bueno, el día de hoy, por supuesto, como cada martes, vamos a estar haciendo una revisión de los principales eventos que han venido ocurriendo en el mercado. Por eso hacemos un análisis completo del mercado financiero. Vamos a leer algunas noticias, vamos a ver si tenemos algunos tips interesantes para dar y, por supuesto, vamos a estar buscando algunas oportunidades para posicionarnos en el caso de que hayamos alguna interesante. Estos seminarios son organizados por New Capital Securities, son gratuitos, son de libre acceso, cualquiera que desee participar, perdón, puede hacerlo. Están siempre más que invitados a estar. Aquí está el mail del área de soporte, support.newcapital-mediosec.com. Ante cualquier duda que se les presente, por supuesto, se pueden comunicar por ese medio. Y también ahora, en esta plataforma que estamos usando para dar este seminario, hay disponible un chat. Mientras yo avance con la explicación, si a ustedes les va surgiendo alguna duda o quieren hacerme alguna pregunta, o bien si quieren dar algún punto de vista, los invito a que lo hagan. Tienen disponible entonces un chat. Me voy a presentar para aquellos que todavía no me conozcan, que es la primera vez que están aquí. Mi nombre es María Emilia Jiménez, soy técnica en gestión financiera, swing trader, trader especialista en lectura de mercados y coach de trading. Bien. Los voy a estar acompañando esta noche y, por supuesto, a disposición de ustedes ante cualquier pregunta. Aquí tienen alguna de las redes, en donde subo contenido, canal de YouTube, y la página de Facebook, que tienen el mismo nombre, Emilia Jiménez Trading. En este canal de YouTube se suben todos los seminarios que voy dando cada semana. Están todas las grabaciones disponibles ahí. Acá subo más que todo noticias. Y aquí un poco de todo. Este es mi Instagram, Emilia y un bajo trader. Y acá tienen mi email personal, emijimenez14.com. Ante cualquier duda, por supuesto, se pasan por ahí también. Bueno, vamos a empezar entonces el desarrollo del tema de hoy. Tenemos una imagen del dólar. Hoy teníamos eventos muy interesantes con respecto a la Reserva Federal. Lo podemos ver específicamente, a ver aquí en el boletín de hoy. Acá vemos boletín del 22 de junio. Aquí teníamos la comparecencia de Powell, que es el presidente de la Reserva Federal de la FED. Fue el día de hoy, a las 13 horas, horario de Perú, por supuesto. Fue su comparecencia. Tras haber mantenido las tasas al mismo nivel hace unos días. Este boletín diario se distribuye de forma gratuita a los mails de todas las personas que lo dejen asentado. Llega de lunes a viernes. Y lo distribuye también New Capital. Así que, si alguno desea obtenerlo, ya le voy a mostrar en un momento cómo hacer para solicitarlo y poder leerlo a diario. En este boletín, principalmente, que es lo que vamos a leer ahora, sí o sí hay que leer, lo primero que hay que ir es a la parte de introducción. Por algo está en la parte de arriba. En la parte de introducción están las noticias más relevantes de la jornada, seguido de un resumen de los eventos económicos más relevantes también. Así que, antes de bajar y ver lo demás que tenemos, vamos a hacer la lectura de estas noticias, las vamos a analizar más en profundidad, y vamos a ver el impacto que tiene cada uno de estos sucesos sobre los precios de cada uno de los activos. Bien. Bueno, vamos a empezar con esta, la primera. Dice que las acciones mundiales estaban luchando el día de hoy por extender el rebote desde mínimos, si es decir, estaban luchando por mantenerse al alza. Vamos a ver, porque esto pasó bien a la madrugada, vamos a ver cómo terminaron cada una de ellas, de las bolsas en general, que representan las acciones y los índices bursátiles, tanto los americanos como los europeos tenemos que revisar. Además, los precios del petróleo estaban en el nivel más alto de más de dos años. Recordemos que el petróleo es un activo que marca mucho el pulso de las bolsas. Cuando el petróleo está alcista, habla de un sentimiento de apetito por el riesgo. Entonces, las bolsas, dentro de todo, suelen, no siempre, pero suelen seguir el petróleo en cuestiones de sentimiento de mercado. Y ya cuando el petróleo se pone muy, muy bajista, las bolsas terminan perdiendo el apetito por el riesgo y empiezan a entrar en incertidumbre. Además de que la incertidumbre se puede dar por muchos factores, pero el petróleo tiene mucha relevancia. Imagínense que el petróleo es una commodity, es una materia prima, es la más usada, es una de las más importantes, así que por supuesto es un activo que se lo tiene muy en cuenta. Acá les estoy mostrando, en este caso, el gráfico de una de las bolsas de Estados Unidos. Este es el Standard & Poor's 500. Este gráfico está en un time frame de H4, es decir, de cuatro horas. Y podemos apreciar este último movimiento muy alcista, muy fuerte, tratando de hacer ya un pullback a esta línea que fue rota acá previo, que ya tuvo un pullback aquí. Este fue el primer pullback con toda esta caída. Y ahora quizá nos haga otro. Puede ser, deberíamos ver una vez que llegue el precio ahí, ver qué formaciones de velas se dan. Eso es esencial. Bien. Vamos a seguir entonces leyendo y vamos a ir trasladándonos a los activos para ver qué es lo que sucede. Entonces el día de hoy las acciones dentro de todo se mantenían luchando con la fuerza del rebote, el petróleo es una guía muy importante. Y por otro lado teníamos que los mercados de los bonos estaban experimentando indecisión y de hecho siguió de esa forma porque estaban muy atascados pendientes principalmente de la inflación y de los movimientos de la tasa de interés. Después de que se dio esta comparecencia de Powell, los bonos continuaron con esa incertidumbre y tornándose un poco más bajista los rendimientos. Recuerden que el mercado de bonos es un mercado que se activa mucho como un refugio financiero. Bien. Si no lo saben anótenlo. Un refugio financiero. ¿Por qué? Porque los bonos son considerados rentabilidad fija. Los bonos son un instrumento de renta fija donde yo adquiero un bono y por el simple hecho de tenerlo tengo derecho al rendimiento que me vaya a dar por el periodo de tiempo obviamente por el que haya sido diseñado. Hay bonos a diferentes periodos de tiempo y tiene pautado previamente una rentabilidad diferente de las bolsas. Si yo invierto en un índice bursátil, en una materia prima, en una acción, en una divisa o en una cripto, yo no sé cuánto puedo ganar en dinero o cuánto puedo perder de acá a tres, cuatro meses, un año. No lo sé porque son renta variable. Entonces yo puedo ganar, puedo perder, puede pasar cualquier cosa. En cambio con los bonos, salvo que sean bonos de altísimo riesgo, la rentabilidad es fija. ¿A qué me refiero los bonos de altísimo riesgo? Los bonos que son emitidos por países que están en una situación económica muy, muy delicada, hay riesgo a que no se paguen, sería ese el riesgo. Pero estamos hablando de los bonos de Estados Unidos principalmente, que no es tanto el riesgo como un bono de un país que está en subdesarrollo o una economía totalmente delicada. Bien. Entonces, ¿qué pasa cuando el mercado de los bonos y su rendimiento cae? El dólar empieza a volverse más, perdón, menos interesante. importante. Entonces, esto es lo que ustedes tienen, la relación que ustedes tienen que tener en cuenta que lo voy a escribir por acá. Como recordatorios o serían los tips que tenemos del seminario de hoy. Por un lado, cuando cae el rendimiento de los bonos también tiende a caer el precio del dólar, es decir, el índice del dólar, la moneda del dólar. Porque esto significa que hay un poco más que los inversores sacan de acá. ¿A dónde lo trasladan? Lo trasladan a las bolsas, obviamente lo trasladan a las acciones y demás instrumentos, voy a poner etcétera, de lo que sea renta variable. A esto se le llama flujo de capitales, donde el dinero sale de un tipo de activos y se va a otro. Entonces deberíamos ver activos de renta variable un poco más fuertes debido a la caída de los bonos y una caída también en los dólares, en el precio del dólar. No siempre esto está tan prolijito y se ve tan evidente, pero es lo que nos está expresando esta noticia. Si empezamos a ver los activos vamos a ir viendo entonces ese efecto. A ver, acá tengo una consulta de Cristian. Cristian dice una caída del rendimiento del bono. ¿No quiere decir que el precio sube por ente hay una mayor demanda de los bonos? Hay una relación inversa entre lo que es el precio y lo que es el rendimiento. Cuando aumenta el precio disminuye el rendimiento y cuando disminuye el precio aumenta el rendimiento porque en realidad vos lo tenés que ver como básicamente lo que me estás diciendo vos, la oferta y la demanda. En este caso supongamos que hay mayor demanda de bonos entonces más personas lo están comprando. Lo compran, lo compran, lo compran, lo compran. Mientras más demanda hay los precios suben. Pero hay que dividir esos bonos sobre más cantidad de personas. por eso la tasa de interés cae. La tasa de rendimiento. Pero eso a su vez tira el dólar hacia abajo. Mientras más alta sea la tasa mayor es el aumento del atractivo que tienen. Y es por eso que el dólar tuvo una leve caída. No es grande pero una caída pequeña. Obviamente son noticias del día que tienen una repercusión en el intradía. Salvo que ya sea porque en realidad Powell dejó en claro esto desde la semana anterior que fue cuando se dio todo este movimiento largo grande. Esto ha sido una comparecencia del día de hoy que sí era esperada pero ellos ya revelaron en la reunión anterior cuando dieron la tasa de interés cuál era el objetivo ya estaba dado. Por eso como ya es sabido el mercado sí reacciona pero tampoco es una reacción tan grande. Por eso vemos aquí como cayó un poco el rendimiento de los bonos que tampoco es tanta la caída el dólar sufrió un poco hoy pero no es nada extravagante en el sentido del movimiento que vimos anteriormente. Y vemos también las bolsas que han tenido podemos ver desde acá que son estas últimas velas obviamente este movimiento es de días anteriores pero podemos ver que las últimas velas que estoy mostrando por acá están alcistas podemos ver el Dow Jones que también tiene aquí las últimas velitas hacia el alza y podemos ver el Nasdaq que estuvo un poquito más fuerte el día de hoy también con estas últimas velitas hacia arriba más allá de que ya venía con unos movimientos interesantes. bien vamos a seguir entonces leyendo y viendo y comparando con los activos pero recordando que son noticias del intradía porque el evento importante de la comparecencia de la Fed con la noticia de las tasas de interés lo tuvimos la semana pasada que fue ahí donde se dio ese movimiento bien grande de los activos donde el dólar subió un montón y el oro por ejemplo cayó muchísimo que fue toda esta caída el día de hoy vean que es un movimiento muy muy pequeño porque ya la noticia ya estaba dada con anterioridad por eso se podría decir que hasta ni siquiera fue tan notorio el movimiento pero bueno obviamente analizando el intradía es una noticia que importa me interesa el dólar estaba acá como dicen se detuvo un poco porque los operadores estaban buscando el testimonio de Jerome Powell obviamente esta noticia dice esto porque este este boletín es distribuido a la mañana temprano y todavía la comparecencia no se había dado aquí en mi instagram en las en las historias hace un ratito yo subí las noticias de las últimas antes de de estar compartiendo con ustedes este seminario en este caso lo que dijo Powell es que dice que todavía es difícil determinar cuándo podrían equilibrarse estos cuellos de botella que se están dando porque dice que hay una reactivación de la demanda y la oferta y obviamente reconocen las presiones inflacionarias pero en otra noticia después dice que todavía no planea hacer mucho con respecto a eso ¿qué dice aquí? bueno esta es sobre el Nasdaq que dice que es error máximos históricos sobre todo impulsado por las acciones tecnológicas que lo componen por supuesto Amazon o Microsoft que fueron las que más subieron y vemos acá el gráfico del Nasdaq que como les decía era uno de los más fuertes por otro lado vamos a ver esta última que habla de Jerome Powell después volvemos al anterior que es lo que les mencionaba recién que ha asegurado que por un lado que lo que ellos están esperando que es la creación de empleo está acelerándose y ha vuelto a insistir que es lo que había mencionado en la reunión de la semana pasada que la subida de precios que se está viendo este aumento inflacionario él sostiene que es temporal y que necesita urgentemente se necesita reactivar la economía y que esa inflación se va a ir diluyendo en cuanto la economía empiece a reactivarse y dice que todavía sigue considerando necesarias esto lo dice más acá abajo todas las medidas extraordinarias de estímulo que está tomando hasta ahora o sea que no piensa cambiar las cosas por el momento que lo considera necesario y que el aumento de precios que se está dando es temporal y que se va a diluir cuando la economía se estabilice en el futuro eso es lo que dicen ellos no quiere decir que eso sea lo que vaya a pasar porque ya sabemos cómo es esto la economía un día está de una forma otro día está de otra pueden pasar muchas cosas pueden pasar tantas cosas en el medio sobre todo que estamos en un contexto de total incertidumbre con esto del virus donde se puede esperar cualquier cosa quizá la inflación se acelere de una forma tan tan increíble que tengan que hacer algo en unos meses pero por el momento la visión que tienen la forma de llevar adelante las cosas es esta recuerden que las tasas se revisan todos los meses no es porque sí que lo hagan así todos los meses porque la economía es dinámica y a lo mejor algo que nosotros creemos que este mes que se va a lograr quizá en dos meses no se logre por ejemplo supongamos que hacemos una previsión de que el empleo se va a recuperar pero la pandemia se recrudece tenemos nuevas olas de contagios tenemos que cerrar todo y quizás ese empleo que pensábamos que íbamos a conseguir no lo conseguimos bien por eso siempre está esa incertidumbre y hay que seguir paso a paso mes a mes las decisiones para ir viendo cuál es la línea de trabajo que van a tomar cuáles son los objetivos que se plantean y demás vamos a leer esta última noticia que tengo aquí en las historias de Instagram que esta es mi cuenta que les había dicho es mi llegue en bajo trader para que me sigan y acá está la noticia del retorno el retorno de los bonos de Estados Unidos particularmente que estábamos hablando a 10 años en este caso caía un poco el día de hoy después de que el presidente de la Reserva Federal reiteró que el banco no va a subir las tasas de interés no las va a subir las va a mantener bajas hasta que haya señales de recuperación amplia e inclusiva del mercado laboral necesitan recuperar el empleo que se perdió que fue mucho como no planean subir la tasa de interés entonces el rendimiento de los bonos se apaga un poco bien estas son algunas noticias que subí acá en mis historias y más acá bueno también subo algunas noticias algunos puntos de vista gráficos las invitaciones a los seminarios y demás de todo un poco de todo tipo de activos bien hasta acá si tienen alguna duda en particular me avisan hemos ido dando algunos tips hemos ido viendo algunas noticias obviamente ya vamos a ir pasando a la parte de los análisis de los gráficos o dentro de todo vamos a irlo haciendo como un ping pong leyendo viendo porque también es necesario trazar algunas proyecciones por ahora simplemente hemos hecho una descripción de los precios pero quiero trazar a ver si tenemos algún escenario para aprovechar no siempre va a haber vamos a ir a otro tema bueno esta última habla que se estaba esperando la de Powell y habla más o menos lo que les mencioné recién así que esta última no la vamos a leer porque se debe repetir pero vamos a ver esta tercera noticia que habla específicamente de Bitcoin que ha recuperado un poco de terreno el día de hoy más allá de que tuvo una caída estepitosa a la mañana no se perdió el soporte que es lo bueno tenemos que el Banco Central de China ha reafirmado la ofensiva contra las criptomonedas ha restringido los canales de comercio para los residentes chinos ha prohibido la minería y les está cortando el suministro eléctrico a las granjas mineras que se alojan en algunas provincias de China cortando bastante el poder o la tasa de jalleo para la minería así que estas noticias que les muestro por acá son las más relevantes de la jornada y con respecto a Bitcoin que recién lo mencionamos les quiero mostrar el gráfico para que vean la caída que tuvo el día de hoy y la recuperación posterior vean la caída llegó a ver yo les muestro con una cruz hasta los 28.600 miren la vela que hizo es una vela clímax por excelencia esa vela es increíble ya veníamos de acá de esta clímax bajista que recuerdan que lo mencioné la semana pasada esta clímax a la baja es muy importante ¿a qué le llamo vela clímax por si alguno es la primera vez que está aquí? una vela clímax bajista es una sombra grande un cuerpo pequeño una clímax alcista sombra grande cuerpo pequeño le pueden llamar clímax le pueden llamar martillo le pueden llamar de muchas formas hay tantos nombres con los que he visto que se las llaman cada uno elija el nombre que quiera mientras sepa reconocer la forma que tiene y que deben ubicarse estas bajistas deben ubicarse en resistencias y estas alcistas en soporte mientras las vean en esas zonas luego de que el precio haya consolidado estamos bien entonces acá vimos una bajista con esa sombra bien grande y acá vemos una alcista con la sombra bien grande sobre este soporte bien así que no es casualidad que el precio esté rebotando de esta forma en la que lo estamos viendo en este momento vamos a ver si se recupera o no el poder de hash eso lo veremos con un indicador que les había mostrado hace una semana atrás que se llama hash ribbons ahí se los voy a mostrar por acá que es este en cuanto esto vuelva a se vaya a verde y aparezca la bolita una como esta pero azul que diga compra porque por ahora está capitulando vamos a tener entonces esa esa posibilidad bien bueno sumado a la dominancia de bitcoin que ya está en un 47% eso es bastante interesante bueno estas son entonces las noticias más relevantes de la jornada para que ustedes las puedan ver analizar y obviamente asistiendo a estos seminarios hacemos una explicación más a fondo de qué significa todo esto bien más abajo en el boletín tienen los eventos perdón el resumen de mercado de commodities de mercado de acciones y de mercado de divisas y más abajo tenemos los análisis de los activos se analizan 15 activos diarios de los cuales 3 son commodities y 6 son acciones 6 son divisas hoy analizamos oro y dimos una señal de compra a los 1808 con 29 vamos a ver si se da oro petróleo cobre y en acciones vimos JP Morgan ExxonMobil Intel General Electric VS y Apple y con respecto a divisas vimos euro dólar libra franco australiano yen euro lira neozelandés canadiense y australiano dólar así que como ven muchos activos importantes la mayoría de los que cotizan por el dólar se habrán dado cuenta que han hecho este piso pequeño que puede desatar algo importante para el futuro vamos a ver si el dólar dado es este mismo movimiento esto que ven acá es este mismo soporte que vemos acá es el mismo y en los otros que cotizan con el dólar también acá este piso es exactamente esto es la misma naturaleza del movimiento vamos a ver si pueden reaccionar estos activos ante esa formación del índice del dólar vamos a seguirlo día a día en el boletín para ver si sucede más abajo aquí tienen los servicios que brinda New Capital como asesoría y educación financiera y los cursos y programas más interesantes por ejemplo este para prepararse para rendir el nivel 1 del examen CFA este taller práctico de criptomonedas de análisis técnico gestor de mercados financieros valorización de empresas etcétera bien vamos a ver un poquito los gráficos vamos a ver qué podemos marcar qué podemos trazar porque los los precios se están moviendo de una forma interesante si alguno de ustedes quieren quiere que analice algún activo en particular me avisa acción índice commodity divisa cripto me dicen lo busco y lo analizamos yo voy a ir arrancando con alguno pero si alguno quiere alguno en particular me dice bien ya les mostré los índices vamos a ver el oro rápidamente que la señal que les había dado en el boletín está por acá la compra en 1808 aproximadamente pero está dependiendo del rompimiento de este soporte que se ha creado aquí que es el mismo que está reflejado en el índice del dólar acá tenemos otro activo más que se suma a esta estructura y en el caso de que se rompa entonces hacia arriba por esta zona se estaría dando entonces la compra en el oro lo puedo marcar de vuelta más allá de que ya está en el boletín pero acá marco la flechita de que estamos esperando entonces el rompimiento de esta resistencia si lo logramos ver a ver que pongo la línea derecha bien recta vamos a hacerlo más fácil como el pulso no me está ayudando vamos a hacerlo así más fácil bien si ustedes ven eso entonces pueden tener entonces una compra en el oro aquí damos la primera que ya en realidad ya estaba en el seminario en el boletín perdón les quiero mostrar el oro que es este y ahora vamos a ver el petróleo el petróleo como les había dicho tenemos un movimiento muy alcista ya vimos acá ven que tengo unas líneas pequeñas de colores porque estuvimos dando acá en seminarios anteriores unos tips de puntos de entrada con esta pequeña este pequeño cruce de líneas que ya lo habíamos visto así que vamos a seguir a partir de ahí hacia adelante vemos que el precio se ha acelerado pero que ya estas estructuras que estábamos viendo acá ya ya no las respeta obviamente así que las vamos a borrar para que no haya confusiones las que vamos a trazar ahora son este soporte bien y vamos a trazar una resistencia que parece que se está formando por acá ahí esta coincide acá esta resistencia uno dos tres cuatro cinco seis acá le rompe pero vuelve y siete acá y acá en su aporte uno dos tres cuatro cinco toques tiene vamos a ampliar la imagen y vemos que aquí ya tenemos una clímax una clímax grande entonces en este caso podemos ver y acá tenemos otra en el caso de que nos pueda llegar a dar una opción de una entrada en corto en este caso si ustedes hacen esa entrada en corto tienen que saber dos cosas uno que están yendo en contra de la tendencia y dos que además están yendo en contra del fundamento o sea que en el caso de que ustedes hagan acá la venta o el short en realidad tienen que ser scalping tienen que ser algo rápido porque tienen que tener en cuenta que tienen estos dos factores que son un poco detractores no quiere decir que porque vayan en contra de la corriente no puedan sacarle un provecho pero tienen que hacerlo rápido y tienen que ser ágiles si no es mejor no hacerlo y esperar a que el precio esté en alguna posición de compra como por ejemplo acá bien ya que estamos sobre un soporte buscamos un patrón técnico y apoyándonos en el fundamento y en la tendencia podemos sumarnos acá tenemos esta vela clímax importante acá se está formando esta otra obviamente lo ideal sería en el caso de vender buscar que el precio toque nuevamente acá pueden programarlo pero que tenga apenas caiga un poquito ya irse con lo poquito que hayan sacado si lo hacen bajo de esa forma si no no lo hagan porque hay que buscar una como se dice un movimiento pequeño es arriesgado vamos a ver otro activo que hemos estado dando seguimiento con respecto a materias primas aquí estábamos haciendo seguimiento de la plata donde estábamos esperando varios escenarios que fue lo que expliqué al dejar este gráfico vamos a ver los escenarios que yo les planteé y vamos a ver el día de hoy que fue lo que sucedió teníamos esto que es una línea de tendencia y además el precio estaba atrapado entre una resistencia y un soporte dentro de lo que es una consolidación dijimos que el precio o bien se mantenía arriba de esta línea que en este caso obviamente no lo hizo porque acá se va hacia abajo hacia la parte de abajo de la línea entonces ya no nos sirve querer comprar que debería haber sido así con un rompimiento de esta resistencia eso no se dio pero si se dio esto acá voy a borrar y voy a volver a marcar acá el precio rompe hacia abajo entonces eso ¿qué quiere decir? que ahí yo ya tenía una posibilidad de venta la venta donde la hago la puedo hacer al mismo precio sobre el punto en el que se rompió la línea donde se rompe la línea ahí programo la entrada el precio después de esta programación después de vender acá el precio sube y me mantiene en pérdida un tiempo pero después vuelve a caer vuelve a subir y vuelve a caer pero en ningún momento me toca el stop loss porque yo ya les había mencionado en reiteradas ocasiones que el stop loss va arriba de la resistencia la resistencia es esta si yo si yo estoy uy me pareció una flecha un momento si yo estoy vendiendo acá la resistencia es esta y el stop loss está por encima de la resistencia más allá de que el precio en dos oportunidades se va en mi contra la operación sigue ganadora igual al llegar a este extremo la pueden tomar ganancia o bien seguir esperando esa es la primera entrada después la otra era al romper la línea esta de soporte que se rompe acá bueno me salió media torcida ahí se rompe acá entonces ahí ustedes venden en el caso de que les guste operar por rompimiento y el precio cae en este caso hay dos formas de hacerlo en este caso es un rompimiento de un soporte y de una consolidación y acá fue un rompimiento de una línea de tendencia los rompimientos de línea de tendencia al operar los retesteos los retesteos pueden ser cada vez más arriba en este caso no se dio se dio en el mismo lugar esta este movimiento no llegó a testear la línea pero nos suelen dar puntos de operación mucho más interesantes que el rompimiento de una consolidación como esta ambas fueron buenas ambas nos dieron puntos de venta importantes pero en este caso la operación de cada uno de los puntos depende de la preferencia del operador yo aquí lo que hago es marcar escenarios pero no quiere decir que los tengan que operar a todos porque a lo mejor no les convence vender ahí no les gusta o prefieren buscar rebotes quizá les gusta operar la compra acá esta compra aquí el rebote este y está perfecto está dentro del análisis pero cada uno va a operar donde cada uno elija eso es totalmente personal yo no les puedo decir hagan esto o hagan aquello pero les puedo trazar líneas de referencia para que ustedes vayan tomando sus decisiones y vayan decidiendo también el manejo de su riesgo cada uno decide cuánto dinero ingresa en cada operación con qué volumen va a operar qué apalancamiento va a usar qué ratio beneficio riesgo va a elegir son todas decisiones del operador que es bueno que las vayan aprendiendo a ver analizar bien otra materia prima que hemos estado siguiendo mucho era el cobre acá también habíamos trazado estas líneas teníamos acá como una especie de banderín estábamos esperando el rompimiento hacia arriba o hacia abajo y vemos particularmente que se da el rompimiento acá con esta vela entonces qué hago programo la venta sobre la línea el precio empieza a ir en mi contra bastante en mi contra me tiene muchas horas cada vela de estas son de 4 horas imagínense la cantidad de horas que estuve esperando para el beneficio pero en ningún momento toca el stop loss el stop loss va encima de la resistencia la resistencia es esta o sea que va acá pero como esta línea es descendiente significa que mientras el precio vaya corre derecha yo puedo ir bajando el stop loss pero siempre manteniéndolo por encima de esta línea yo lo puedo ir bajando cada vez más al principio está lejos porque bueno la línea está lejos y bueno nos tocó así quizá alguno no quiera tener el stop loss tan lejos y elija no hacerla está en todo su derecho de decidirlo a otro quizá no le moleste y diga bueno no importa la espero y lo haga y aguante todas estas horas de pérdida quizá algunos se ponen nerviosos y la cierran en pérdida quizá otros la dejan tranquila y después de unos cuantos días están en la ganancia eso depende de cada uno lo lógico es tenerle paciencia y respetar los niveles de stop y si ven que el stop loss es muy amplio y no les convence directamente esperen más por ejemplo pueden haber operado este rompimiento o este que el stop loss está un poco más cerca de la línea está a esta distancia no como acá que está acá arriba ni hablar si el rompimiento se diera acá tendríamos que tener el stop loss ahí es muy mucha la diferencia bien así que cada uno va a ir esperando el momento adecuado según su preferencia y acá tenemos el gas natural que también lo habíamos estado viendo con este canal equidistante alcista esperamos un rompimiento hacia arriba o hacia abajo el primero que se diera en este caso se da el rompimiento hacia el alza ahí les muestro el momento en el que se da les voy a dibujar la vela que rompe acá es esta verde obviamente la línea de esta sigue ya la voy a extender de forma prolija porque me sale chueca la línea vamos a ponerle el rayo ahora sí vuelvo a dibujar tenemos el rompimiento y tenemos un retest con clímax y otro retest acá cualquiera de los dos puntos es compra es interesante tenemos esta compra acá y esta otra compra acá pueden hacer las dos o una de ambas una de cada una supongamos yo elijo solo esta esta no me gusta elijo la opción uno la opción dos no o la uno no me gusta espero la dos o puedo operar los dos cada uno va viendo porque quizá el portafolio puede ser que esté muy expuesto y decidan incluso no hacer ninguna y mucho más porque es una compra a un precio alto acá también sí o sí la operación debe ser scalping porque estamos comprando en precios máximos lo mismo cuando vendemos en mínimos siempre la operación necesita hacer scalping porque le añade un riesgo extra estar operando en un precio que no es tan conveniente más allá de eso tiene un recorrido total de 850 puntos aproximadamente esta entrada que se dio con este análisis del gas natural todas todas estas líneas las trazamos semanas anteriores y acá estamos haciendo un repaso de esas oportunidades acá esto también hay que hacerle el rayo y ven acá qué interesante esto para que lo tengan en cuenta acá recuerden las clímax clímax sobre resistencia o clímax sobre soporte acá tenemos esta línea de tendencia que si bien se rompe miren las velas esta verde es una clímax esta otra verde es una clímax si se rompe pero es un patrón de vela sobre un lugar que le da una cierta duda más allá de que termina reinando como quien dice la naturaleza propia de la vela que es muy importante no dar a confianza suficiente para hacer la compra o quizás le hicieron igual y bueno le fue mal que también es una posibilidad siempre está la posibilidad de que la entrada salga mal siempre recuerden que el análisis técnico no es 100% efectivo todos los sistemas que están hechos solo basados en análisis técnicos tienen fallas incluso aunque estemos usando también el análisis fundamental siempre va a haber fallas bien hasta acá alguien tiene alguna duda si alguien tiene alguna pregunta por favor me la hace y siempre tienen que recordar que la mejor forma de operar es unir análisis técnico más análisis fundamental y si pueden también análisis de sentimiento de mercado esto no les va a dar el 100% de posibilidades de de que les vaya bien porque eso el mercado es a veces tan irracional pero aunque sea les va a dar más seguridad bien acá tengo que pregunta sobre bitcoin bueno y juan carlos sobre la libra vamos a analizar los dos total tenemos tiempo quiero ir abriendo mientras tanto por acá esta página finbis no no esta es matas 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 met quiero ir buscando que se vaya cargando la libra vamos a ponerla en día mientras se va cargando esto vamos viendo el gráfico de bitcoin por acá tenía uno bien acá tenemos una señal que se había dado obviamente que ha quedado muy arriba porque el precio después se mantuvo lateral a los 41 600 aproximadamente obviamente para que llegue ese punto falta bastante pero les quiero mostrar bueno esta es la señal que se dio en el boletín les quiero mostrar un gráfico que yo tengo con más líneas de análisis que es el que les mostré al principio tiene varias líneas no se confundan con tantas yo por ahí como es un gráfico que uso para mí voy poniendo y me voy olvidando de sacarlas algunas y se me juntan muchas lo importante acá este gráfico originalmente es de días de días lo importante acá es que ustedes vigilen que este soporte de los 30 no ha sido roto que es el mismo soporte de acá previo al movimiento que nos llevó a los 64 miren la cantidad de climas que tenemos aquí o mechazos grandes tenemos esta roja esta otra esta otra y aquí tenemos esta y coinciden en que no baja del soporte esto no significa que el precio no pueda seguir cayendo más por supuesto siempre puede seguir cayendo más siempre pero al menos el soporte se está respetando en el caso de que esto se rompa hacia abajo directamente nos venimos acá que sería el punto más esperable porque se junta este soporte que nace acá justo en el nacimiento de la tendencia en marzo del año pasado en los 4000 que tocó acá tocó de vuelta acá a los 10 con este otro nivel azul que vemos acá y coinciden aquí acá cerquita de los 19 casi 20 así que en el caso de que de que sigue cayendo sería bastante posible o habría muchas probabilidades siempre hablamos de probabilidades de que el precio llegue a este punto en el caso de que siga cayendo si no la probabilidad en el caso de que siga subiendo es que encuentre una buena barrera cerca a los 45 46 aproximadamente esos son los escenarios que tenemos posibles por el momento lo que el gráfico nos demuestra es que hay muchas velas con muchas mechas hacia el alza es lo que nos muestra por ahora en esto hay que irse adaptando las noticias y los fundamentos de Bitcoin son por un lado buenos porque tenemos compras de empresas y de identidades de mucho capital MicroStrategy hizo una última compra de un capital enorme más de 13.000 Bitcoin compró pero tenemos por otro lado que China está prohibiendo la minería y el poder de minado de jalleo que se le dice está cayendo mucho así que tenemos un poco de todo digamos desde los fundamentos está bastante inestable así que no nos queda otra que estar alertas y seguirlo hora a hora bien sabiendo los posibles escenarios que nos pueden pasar la libra y el yen me pide Juan Carlos y César acá yo les voy a mostrar estos gráficos en esta página Matafnet que nos muestra el índice de cada divisa comparado con el resto de las monedas miren la libra de forma diaria desde marzo del 2020 fue subiendo 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 y se mantiene en un máximo actual en una pequeña consolidación y si vemos la mayoría de los pares que están cruzados con la libra están bastante alcistas ¿sí? porque refleja nuevamente la fuerza que tiene la libra por ejemplo libra dólar más allá de que tenemos esta caída la tendencia a largo plazo es alcista ¿por qué esta caída así? obviamente porque está cruzada contra el dólar si vemos libra franco acá se la ve un poco más fuerte pero también está en una tendencia alcista a largo plazo libra yen lo mismo ¿ven? o sea que a grandes rasgos la libra está fuerte está fuerte y esto obviamente debe responder seguramente a el estado en el que se encuentra su economía el tema del Brexit y toda la incertidumbre que eso generaba dentro de todo está un poco más estable así que eso da un buen escenario y el yen que ahora se los voy a mostrar no se encuentra tan fuerte en este caso como las bolsas están bastante hacia arriba y el yen es un activo de refugio está más más bajista y acá lo podemos ver empezó a caer ¿cuándo? en marzo del año pasado con el inicio de la pandemia cayó igual que cayó el dólar fue cayendo y está cerca de mínimos recordemos que el yen es una moneda que hace años décadas que está con una tasa de interés negativa porque no logra crear inflación emiten tienen políticas expansivas y les está costando mucho y eso no ha cambiado para nada y el contexto no ayuda así que es una moneda que mientras haya apetito por el riesgo mientras las bolsas suban las acciones o las criptos suban esta moneda no va a poder asomar fortaleza cuando todo empieza a caer que algún día pasa el día que ustedes vean que las bolsas caen pero mucho durante varios días y se genera realmente un pánico masivo vamos a ver el yen subir se los digo hoy esto ya pasó miles de veces yo estoy con el trading y el análisis de activos desde el año 2013 hace ya muchos años 8 años y esto lo he visto miles de veces he visto muchas tendencias alcistas y bajistas en las bolsas en los mercados y he ido observando eso con el yen en particular así que se los digo hoy el día que pase seguramente es el escenario que mejor veremos y mucho más en un activo que está tan abajo porque los inversores cuando quieran refugiarse en algún activo refugio y encima que esté barato va a ser el primero en salir igual que el dólar por supuesto ¿bien? a ver Duberley ¿y ese escenario lo puede generar a breve China? yo diría que más que China lo va a generar Estados Unidos mismo porque ¿quién está matando la economía a Estados Unidos? se lo está matando a Estados Unidos con la emisión con la emisión desproporcionada de monedas y billetes creándose una inflación galopante creándose una deuda enorme porque la emisión cuesta dinero así que yo creo que ellos mismos pueden llegar a ocasionarse una inflación tan grande que si no la saben controlar podrían desatar esto yo creo que va mucho por el lado de Estados Unidos más que por otro lado ¿bien? no les dije cómo hacerlo del boletín ya les muestro rápidamente si siguen teniendo preguntas síganlas escribiendo yo mientras tanto les quiero mostrar acá les copio y les pego la página de newcapitalsecurities.com vamos a ir conociendo la página y les voy mostrando la última parte donde se hace la suscripción para recibir el boletín de lunes a viernes en su mail aquí donde dice suscripciones vienen a reportes diarios acá completan sus datos vean de dejar un mail para que les llegue ahí dan clic al botón enviar y a partir de ahí van a empezar a recibir de lunes a viernes el boletín en su mail y aquí también tienen para solicitar una cuenta demo completan acá y les va a llegar un mail con un link para que descarguen e instalen en su computadora esta plataforma y para que la aprendan a usar la vayan practicando cómo se trazan las líneas y demás que es muy útil más arriba tienen para que conozcan el grupo New Capital Group aquí tienen más cursos para ir viendo de qué se tratan para el aula virtual y aquí están todas las invitaciones a cada uno de los seminarios que tenemos el día de mañana miércoles 10.30 horario de Perú y Colombia o 12.30 horario de Argentina tenemos un seminario de análisis en vivo así que si quieren participar den clic aquí el botón regístrate para tener acceso bien bueno este es mi canal de Instagram emilia-bajotrader ya se las mostré recién este es el canal de YouTube emilia-jiménez-trading que tiene el mismo nombre que esta fanpage de Facebook nada más que aquí subo todas las grabaciones de cada seminario como el de hoy este que estamos dando ahora está siendo grabado y mañana seguramente ya estará disponible para que ustedes lo vean o lo compartan con alguien interesado y también tienen todos los seminarios dados con anterioridad para que puedan verlos en el caso de que no hayan participado en alguien y aquí subo más que todo noticias y también siempre todas las invitaciones para que puedan participar a cada uno de los seminarios que ustedes deseen bien perfecto esta página si quieren entrar a ver los índices de las divisas tienen todos los índices para ir viéndolos es este link es una página muy útil para entender qué pasa con cada moneda y verla aislada del par porque por ahí es difícil ver la libra contra el dólar la libra contra el euro y yo quiero ver la libra sola quiero ver qué pasa con la libra acá se olviden de los pares ven la moneda sola interpretan qué pasa con esa moneda y una vez que lo pueden interpretar ya pueden interpretar la paridad es mucho más fácil hacerlo así que de la otra forma de forma inversa bien bárbaro bueno si no hay ninguna otra pregunta entonces vamos a ir finalizando el seminario como siempre les agradezco a todos la presencia y obviamente la idea de estos seminarios es que ustedes puedan aprender y profundizar cada uno de los pasos que van dando en su proceso de aprendizaje esperamos que los contenidos hayan sido dados de manera clara que no hayan quedado preguntas y en el caso de que aparezca alguna por supuesto se comunican o por este mail del área de soporte o se comunican conmigo por mis redes como ustedes deseen los espero mañana en el seminario de las 10.30 de Perú o 12.30 de Argentina para que sigan participando y sigan aprendiendo eso es todo que tengan una linda noche y los veo mañana chau chau esta conferencia comenzará a grabarse